¡Hola! ¿Qué tal estáis? Soy Duval Revolver y estas son las 5 mejores jugadas de la semana de Cuartel General Español. Para empezar tenemos una partida de buscar y destruir en Radiation, en la que Francis empieza con un buen Quickscope. Está usando el WA-2000, parece que le están dando, se agacha ahí, no Scope across the map, wallbang con WA-2000 en modo extremo, muy bien Francis. En el segundo lugar tenemos a E-WAR Explosions, que consigue un colateral, pero hay algo raro en este colateral porque no logramos ver a la segunda víctima. Y ahí la tenemos detrás de la pared, así que es un colateral wallbang, en el que como vemos la reacción, E-WAR no se lo cree. En tercer lugar tenemos a The Joker Modern Warfare 2, que consigue un Noscope across the map en Havana, increíble. Empieza a celebrar su fiesta, su danza, y lo matan, pero reaparece en la inserción táctica porque es un chico que previene estas cosas. Reaparece y repite el Noscope de punta a punta del mapa. Este chaval se merece una fiesta y las que hagan falta. Debe cumplir la misión, no solo queda usted. Aquí tenemos a Farinox, que se queda totalmente solo contra 4, usando el N96 A1 en Radiation, y consigue conectar 3 Klitschops para quedarse uno contra uno, buscar y destruir. Activa el avión espía, y se toma su tiempo, destruye la Claymore, y con otro Klitschop acaba con el último camper de la partida. Muy bien, y para terminar tenemos a Rex, usando el subfusil con munición explosiva, AK-74U. Empieza con dos muertes simples, rápidas, y aquí tenemos una triple muerte con tan solo, creo contar que eran 23 balas. Y dame, dame el Ace, dame el Ace, ahí lo tenemos. Termina la partida con un Ace en buscar y destruir en tan solo 35 segundos. Bueno, esto ha sido todo esta semana, seguid enviándonos vídeos, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!